Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti, quiero volar Yo te atrevo, tú me atrevo, es que ahora siempre Lo que quieras puedes pedirme Me querrás, no sé, solo es cuestión de tiempo Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo mi amor ¡Eres el mejor!